Justo a tiempo, del libro del Eclesiástico capítulo 2 Hijo mío, cuando te acerques al temor de Dios, prepárate para las pruebas, mantén el corazón firme, sé valiente, no te asustes en el momento de la prueba, pégate a él, no lo abandones y al final serás enaltecido. Por supuesto, en la prueba no podemos bajar la guardia, ni retirarnos, hay que permanecer tan firmes como nunca, como nunca. Y no es porque nos acerquemos al Señor que venga la prueba, la prueba siempre estará en nuestra vida. Lo que pasa es que cuando estamos cerca de Dios, es posible que nuestro corazón se mantenga firme, es posible que seamos valientes y no nos asustemos. Acepta cuanto te suceda, el poder de la aceptación. Aguanta enfermedad y pobreza porque el oro se acrisola en el fuego y el hombre que Dios ama en el horno de la pobreza. Confía en Dios que Él te ayudará. Espera en Él y Él te allanará el camino. Los que teméis al Señor, esperad en su misericordia, y no os apartéis para no caer. Los que teméis al Señor, confiad en Él, que no retendrá vuestro salario hasta mañana. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo perpetuo y salvación. Los que teméis al Señor, amadlo, y Él iluminará vuestros corazones. Fijaos en las generaciones pretéritas. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién esperó en Él y quedó abandonado? ¿Quién gritó a Él y no fue escuchado? Porque el Señor es clemente y misericordioso. Perdona el pecado y salva del peligro. Este texto tiene una carga de confianza tremenda. Y volvemos sobre lo mismo. ¿Qué tan importante es que nuestras relaciones sean en confianza? Especialmente la relación con el Señor. Y comienza el texto a contarnos cuál es el salario, la respuesta, la recompensa del hombre que teme al Señor. El salario, la recompensa es la misericordia del Señor. El salario para cada día. Los bienes. El gozo perpetuo y la salvación. La ayuda. El camino allanado. Es decir, nuestra confianza en el Señor y nuestro temor de Dios no nos trae más que bendiciones a gran Él. Y qué bueno saber que así nos trata Dios. Eso no significa que entonces no tengamos pruebas, dificultades. Significa que en la prueba y en la dificultad somos capaces de conservar la firmeza del corazón. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Yo creo que este salmo y esta respuesta del salmo va a reforzar la primera lectura del libro del Eclesiástico. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás una casa. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inícuos son exterminados. La estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Y luego vamos al Evangelio de Marcos. Dice, en aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. Estamos en el capítulo 9. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Creo que es muy importante que Jesús elija espacios de intimidad con sus discípulos. Y yo creo que la relación del discípulo con su maestro es una relación de intimidad. Hay momentos donde los demás sobran. Hay momentos de nuestra vida espiritual donde uno quiere estar a solas con Él, recibiendo su instrucción o contándole a Él los logros y también las batallas que, por supuesto, diariamente hay que librar. Y en ese, digamos que en ese ambiente de intimidad, de intimidad, y no hablo de intimismos, no, pero sí de intimidad, Jesús les dice, aquí hay un anuncio, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto a los tres días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Claro. Jesús comienza a preparar a sus discípulos para que sean capaces de soportar el escándalo de la cruz. Y yo creo que Jesús en nuestra vida, con su palabra, con su presencia, con su amor y con esos momentos tan lindos de intimidad, nos prepara para que seamos capaces de soportar el escándalo de la cruz, es decir, los momentos más duros de la vida. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos contestaron que por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo, quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Y sin embargo esto no logra decepcionar a Jesús. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque yo vaya contando una cosa tan seria y de tan alto calado y que los discípulos estén distraídos pensando en otra cosa. Por ejemplo, la nimiedad de quién es el más importante. Yo creo que muchas veces nos pasa eso en la vida. Que la vida nos está hablando de cosas muy serias y nosotros estamos entretenidos en tonterías y estupideces. y por eso a veces no somos capaces de captar con seriedad las cosas importantes de la vida por estar entretenidos en esto no de cooperar, sino en esto de competir. Y no nos hicieron para competir, sino para cooperar. Yo creo que cuando nos dedicamos a competir nos distraemos de lo esencial y por eso Jesús está hablando de una cosa tan seria, el anuncio de su muerte y los discípulos, digamos que perdidos. Perdidos, porque uno se pierde en ese tipo de discusiones. Cuando las discusiones son de poder, cuando las conversaciones son de cosas materiales, qué tengo, qué no tengo, cuánto tengo, yo creo que ahí nos perdemos y dejamos de valorar lo esencial, lo importante. Y Jesús pues reconviene el grupo y les tiene mucha paciencia, les tiene mucha paciencia y yo creo que a veces se necesita demasiada paciencia cuando se está trabajando con el ser humano y le dicen, muchachos, no, así no. Esto no es quién es el más importante. Y por eso toma a un niño, usa el signo de un niño y hace buen uso pedagógico de un niño y lo pone en medio y les dice, el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Quien quiera ser el primer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que sea el último y el servidor de todos y tiene sentido que haya tomado a un niño porque pues en el tiempo de Jesús un niño no es nada, no es nadie y entonces Jesús le da el debido valor, la debida importancia, porque es lo que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te bendigo en el Espíritu Santo, te deseo un día muy feliz. Gracias por ver el video